Soy Ander Mateo, investigador responsable del Grupo de Oncología Celular en el Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia. En primer lugar, me gustaría agradecer a la AGC la ayuda que nos está prestando para desarrollar el proyecto centrado en el glioblastoma, en entender las causas que están detrás de la aparición del glioblastoma, que es el tumor maligno cerebral más común y frecuente en adultos. Lo que queremos hacer en este proyecto es identificar qué factores están detrás de la aparición del glioblastoma y para ello usamos una estrategia relativamente novedosa, que es buscar, coger todo lo que ha publicado y todo lo que se ha descubierto sobre el glioblastoma, ponerlo junto y mediante biología computacional y bioinformática analizar y recopilar las palabras claves y la información clave. Como podéis ver por esto, los perfiles de personas que trabajan en el proyecto son diferentes y el proyecto es multidisciplinar. Cuenta con investigadores como yo y como la gente que trabaja en el día a día en el laboratorio que provienen de la biología o de la bioquímica, pero también una labor principal de gente que proviene de la ingeniería y de la bioinformática. Son expertos en el trabajo directamente de lo que tengo aquí detrás de un ordenador y su trabajo fundamental es trabajar y analizar toda esa gran cantidad de datos. Y por último, el proyecto también pretende no centrarse en ver esa gran cantidad de datos y recopilarlas, sino ver si efectivamente eso se puede trasladar a la clínica y por eso contamos con el equipo del Hospital Donostia del Comité de Neurooncología que también ha generado un acorte de individuos de glioblastoma donde vamos a analizar el impacto que tiene todo lo encontrado con el PICTAR. Y con esto otra vez despedirme y agradecer a la ECC por la ayuda que nos está prestando. Gracias. 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 Gracias.